Por tercer día consecutivo se realizó la reconstrucción del cobro de cupos de la organización criminal Los Intocables Ediles, uno de los nueve aspirantes a colaboradores eficaces de la Fiscalía brinda su testimonio en el distrito de La Victoria. Ahí firmó o afirmó que Daniel Cuba Rodríguez recibió personalmente 4 millones de soles en efectivo como parte de los cupos que cobraba empresarios para operar en este distrito. Entregaba ese dinero ahí, al Liceo Cuba Rodríguez. Ese dinero era destinado para la construcción y para los permisos correspondientes que correspondían a la construcción de este edificio. A la construcción de esta galería que estaba enfrente, usted me dice que se ha entregado 4 millones de soles. ¿A quién se entregó esa suma de dinero? Me conozco a la persona que entregó, pero la persona que estaba al lado de nosotros cuando hicimos un trabajo de campo era el señor Daniel Cuba Rodríguez. ¿Quién era Daniel Cuba Rodríguez? El hijo del alcalde. ¿Para qué era ese dinero? Bueno, justamente para el tema de licencias, el tema de seguridad, el tema de defensa civil, permiso.